La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asistido a la inauguración de la segunda jornada Sostenibilidad Agroforestal en la Comunidad Valenciana, en la que se ha presentado un nuevo modelo económico basado en la promoción de la biomasa. Durante la inauguración ha estado acompañada del presidente de la Diputación, Alfonso Ruz. Los montes de la Comunidad Valenciana pueden proporcionar más de 100.000 toneladas al año de biomasa con la que obtener energía y electricidad. Además, la consejera ha destacado que desde la Generalitat se apuesta por la gestión forestal, que en estos momentos hay que proteger, dar un paso más y arbitrar fórmulas que permitan una gestión adecuada de los montes. En estos momentos hay que proteger lo justo y lo necesario y sobre todo arbitrar fórmulas que permitan una gestión adecuada de los montes, como se hace en Finlandia y como hace el norte de Europa. Y eso solamente se puede conseguir a través de la iniciativa pública por supuesto que es la ordenación y en colaboración con la iniciativa privada. No hay otro modelo. Este es el modelo que tienen los países del norte de Europa y es el que ha dado resultado. Bonich ha explicado que en estos momentos solo hay 3.300 hectáreas ordenadas. Desde la Consejería están trabajando para alcanzar las 100.000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!